Gracias Diego, nos encontramos aquí en el Paseo Patrimonial de Osorno ubicado en pleno centro de nuestra ciudad y aquí tenemos la música ambiental muy buena y aquí tenemos algunas réplicas del siglo XVI herramientas y accesorios ahí está la réplica del gobernador García Gustavo Mendoza don Diego Nieto de Gaete y don Jerónimo de Vivar ellos están haciendo la crónica de la Fundación de Osorno pero este Paseo Patrimonial se inauguró hace muy poco tiempo y estamos aquí con las encargadas de este sitio patrimonial su nombre Sonia Silva Señora Sonia, este Paseo Patrimonial la verdad es que está bastante hermoso, estuvieron en la inauguración ¿Cómo ha pasado el tiempo acá? ¿Viene gente o no viene gente? Bueno, como todo lugar yo creo que a los orninos les cuesta mucho entrar a los pasajes a lugares nuevos pero sí, yo creo que hoy día la gente ya se está dando cuenta que es un lugar bien bonito familiar sobre todo y sobre todo para que los niños igual aprendan un poco de la historia nosotros aquí con las colegas nosotros aquí con las colegas que también les puedo darles a entender porque comenzamos juntas ya tiene gente que tiene de todo de todo tipo cooperativa donde tenemos aquí y viene gente justamente buscando los productos que nosotros tenemos acá acá ustedes van a encontrar productos frescos del campo vamos pues, acompañe para acá acá tienen plantas ornamentales tienen plantas de interior, de exterior estos son los módulos que pertenecen al departamento rural y viene gente del campo a ofrecer sus productos como hierbitas medicinales mermeladas, plantas también tenemos una cooperativa campesina que es la que yo represento que también trabaja colaborativamente con otros emprendedores o sorninos y tienen productos que elaboran ellos mismos ¿podemos seguir avanzando? Sí, claro, de todas maneras porque mi camarógrafo está preguntando si dentro de las hierbas hay algo para la próstata Ah, ok sí, hay muchas hierbas para todas las dolencias para todo tipo de dolencias acá en este local tenemos varios emprendedores una emprendedora que hace zapatillas personalizadas que pueden hacerlas en decoupage pero además ella pinta a mano y son zapatillas exclusivas sí, justamente tenemos trabajo en yeso también trabajos en madera que hacen los mismos artesanos de acá, de este local tenemos impresión en láser frutos secos miel, miel orgánica aguas de hierbas saborizadas que la particularidad es que se pueden consumir frías o calientes y también cosmética natural de una emprendedora o sornina que se dedica a hacer todo tipo de cosmética natural sin químicos y no testeada en animales ok, o sea y también se puede pagar con todo medio de pago por eso por acá por supuesto efectivo tarjeta transferencia como la acomode al cliente en realidad aparte ¿qué más tenemos por acá? a ver mire, por acá tenemos los locales de constructores de memoria que son una agrupación mapuche-guilliche que se dedican al rescate de los conocimientos ancestrales de cómo se hacían antiguamente los tejidos en fibra vegetal también los tejidos atelar mapuche con su simbología y también hacen medicina natural ellas también tienen acá cosmética natural cosmética natural tallado en madera y también tenemos una exponente muy importante de acá de nuestra zona que es el barrumián que ella se dedica a hacer por acá les voy a mostrar ella se dedica a la greda a la greda ella es maestra artesana y su digamos su expertis es hacer el trabajo en greda como se hacían antiguamente las vasijas para ir a recolectar el agua y también la medicina tenemos también una artesana que se dedica a hacer helados helados artesanales con productos de la zona tiene helados de frutilla de frambuesa pero son helados 100% naturales ¿así? sí hola ¿cuál es tu nombre? Anaís Anaís ¿y cuál es la receta? son todos naturales hechos a mano ¿sí? sí, todo natural qué sabores tienes acá tenemos todos estos que son sorbet son todos a base de agua y de fruta y los de acá por ejemplo y acá son a base de leche de crema tenemos de pistacho de menta menta chocolate menta cedrón plátano con manjar frutilla frambuesa frutos del bosque tenemos una alta variedad de helados para todos los gustos qué bueno muchas gracias además la emprendedora de este local fue ganadora del fondo E100 para la mujer emprendedora que tenemos una buena representante que bueno o sornina acá tenemos un grupo de emprendedoras tenemos una emprendedora que se dedica a hacer los aritos que son tejidos en macramé tenemos también tejidos en lana a palillo y a crochet tenemos estos posavasos que son están hechos con fibra con textiles y tenemos también una poeta una poetisa o sornina ella es Jacqueline Lagos Maragaño que ella tiene estos libros memoria por ejemplo memoria que resiste que habla de la historia de un territorio vulnerado contado por mujeres en la comunidad de Puerto Octay todos estos trabajos realizados por gente nuestra por gente o sornina emprendedores correcto todo por mujeres o sorninas emprendedoras que se dedican a hacer sus manualidades otras artesanías otras a escribir Jacqueline además hace escritura vivencial talleres de escritura vivencial donde lo que hace es trabajar con las emociones y los sentimientos para plasmarlos en el papel y ayudar a sanar a las mujeres con estas heridas digamos de la infancia o heridas que pudieran tener emocionales a lo largo de la vida y acá acá tenemos nuestra emprendedora que es la señora Sonia Silva que tiene sus mermeladas también tiene miel y también vende Kuchen empanadas de manzana o sea la hace de toda de todo la verdad que tenemos una empresa familiar donde hacemos todo lo que es más horneada y lo mío es todo lo que es las mermeladas y miel y todo lo que traigo lo que yo sí quisiera decir y destacar mucho del paseo es que de a poco como ya ha ido conociendo la gente que tenemos las de las dos entradas que la gente ha disfrutado mucho la gente de repente cuando ya ve que los días están mejor vienen a sentar a tomar un café o el mismo helado que ustedes vieron y artesanal que a la larga nosotros ya vemos que estamos posicionándonos ya acá nosotros ya estamos parte de este paseo que bueno lo importante de todo es la comunidad son 11 locales que ustedes ven acá somos 11 que ya estamos agrupados y por lo tanto ya estamos trabajando en equipo eso es bueno y es lo mejor porque nosotros no podemos trabajar solos aquí la competencia no existe aquí tenemos que unirnos todos por un solo fin y gracias a Dios todas las personas que a nosotros ya nos han visitado nos felicitan y desde el tiempo como decimos en una frasecita estamos siendo patria nos ha dado fruto porque para el día del patrimonio también hicimos lo nuestro estamos incorporados junto con el museo estamos en una muy buena armonía con todos así que nada más que agradecer yo creo que todos nosotros yo en vocera de eso digo que doy las gracias por la oportunidad de todas las emprendedoras que estamos acá porque queremos ser algo diferente queremos que Osorno tenga algo diferente y el paseo patrimonial lo va a ser muchas gracias gracias a usted tenemos un carrito food truck igual que un comida para desayuno que también forma parte del paseo patrimonial ya en este lugar tenemos zona wifi para quien desee venir acá a ocupar su computadora a disfrutar de un ambiente grato acá tenemos el carrito food truck que se llama historias con sabor y aquí pueden encontrar productos hechos acá por la emprendedora tiene unos rollitos de canela de masa madre ahí para que le comente ya su emprendimiento hola ¿cómo ha estado esto acá? bien bien tuvimos hace poquito el fin de semana lo del paseo patrimonial así que tuvimos hartos visitantes tuvimos muy buena recepción la gente viene a visitarnos así que nos seguimos llamando a que nos vengan a conocer al espacio de los emprendedores acá tenemos un espacio del food truck que tenemos desayuno a partir de las 8 de la mañana pueden encontrar colaciones también saludables y también bueno para todos los gustos porque también tenemos empanadas repostería las galletas son galletas artesanales así como lo decía los rollitos de canela que son hechos de masa madre tenemos bafle con un manjar casero tenemos bebidas calientes o sea aquí el que no pasa todas las alternativas porque como les digo tenemos el lado saludable que es tenemos yogures y lactosas tenemos las grapias acompañado de una pequeña ensalada nos pueden visitar y conocer también en el instagram que tenemos que se llama full truck historia con sabor ahí van a poder ver todo el menú y todo lo que tenemos siempre vamos publicando también tenemos las promociones durante la mañana que bueno cual es su nombre Karen Karen Palma gracias Karen muchas gracias bueno aquí estamos Osorno se proyecta al mar en todo caso iniciamos esta pequeña nota y quisimos dar el énfasis a este hermoso paseo patrimonial que tenemos aquí en Osorno y que más podemos decir vengan a visitarnos se van a encontrar con una calidez pero enorme a pesar de que hoy día tenemos un día frío pero una calidez enorme murales historia todo eso José Rodríguez en las imágenes Guillermo Valderas en el informe gracias Diego gracias 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 Gracias.